Ahora que Nintendo demandó a Yuzu, pues vámonos para Ryunji Además, Yuzu está bien, pero hay juegos que ni siquiera corren en él Por eso existe Ryunji, un emulador que si me lo preguntas, es mucho más estable Por lo que hoy te voy a enseñar cómo emular todos los juegos de Nintendo Switch en este emulador Además, te voy a enseñar cómo instalar los DLCs, cómo instalar las updates Y todo lo necesario para jugar tus juegos a 60 FPS y gloriosos 4K Y quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar un truquito para que ningún juego te dé tirones Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Entonces lo primero es bajar nuestros Ryunji Ahora eso se van a ir a la página que les voy a dejar en la descripción Es la página oficial de Ryunji y lo que van a hacer es elegir su sistema operativo Van a descargar y una vez se descargue nos va a quedar un archivito como este Lo que tenemos que hacer es dar clic derecho, le damos en extraer aquí Y una vez extraído se nos quedará esta carpetita Esto de aquí lo podemos borrar y en esta carpeta está nuestro emulador Simplemente lo abrimos y por acá tenemos la aplicación Simplemente le vamos a abrir Yo de paso voy a enviar un acceso directo al escritorio para tenerlo a mano Y una vez abierto nuestro emulador por primera vez nos aparecerá algo así La ventanita de acá que es la consola y esta de aquí que nos pide las case y el firmware Le vamos a dar a ok y se nos abre aquí nuestro emulador Si ustedes no quieren tener esta consola para ir molestando Lo que hacemos es minimizarla Le damos aquí en options y aquí desmarcamos esta casilla para que ya no se muestre Y ahora tenemos que descargar las case y el firmware El emulador nos estaba pidiendo para poder reconocer nuestros juegos Entonces una vez que hayamos descargado las case y el firmware vamos a instalarlas Vamos primero con las case Para instalar las case simplemente damos clic derecho en el archivo que descargamos Y le damos en extraer aquí Que nos queda una carpetita como esta Lo que vamos a hacer es abrirla, copiar este archivito de acá e irnos a nuestro Ryunji En el Ryunji nos vamos a ir aquí donde dice file Y le vamos a dar acá donde dice open Ryunji folder Y aquí nos abre la carpeta del emulador Entonces vamos aquí a la carpeta system y aquí pegamos el archivo Ahora vamos con el firmware Para el firmware damos clic derecho aquí Le damos en extraer Y nos quedará esta carpetita Y lo que hacemos es irnos a nuestro Ryunji Y aquí le damos donde dice tools Le damos en instalar firmware Y le damos en instalar firmware desde un directorio Esta de aquí Y ahora lo que hacemos es buscar la carpeta donde tengamos el firmware En este caso yo lo tenía en el escritorio Y seleccionamos la carpeta Le damos a open Y ya nos dice que se va a instalar la versión del firmware Como ven Nos dice que ya se instaló Por acá abajito ya nos muestra la versión que tenemos Si es necesario si o si para que reconozcan nuestros juegos Ahora si vamos a añadir los juegos Luego les voy a mostrar como configurarlos para que todo les vaya bien Como instalar la subdate, los DLCs Y al final el truquito que les dije Para que no tengan ningún tirón a la hora de jugar Pero antes no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea Así que primero activa tu Windows Y para eso te recomiendo el patrocinador de este video Ace Off Te ofrece claves de software OEM 100% legales y oficiales al mejor precio Y lo mejor de que iOff no son sus increíbles bajos precios Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida Además que con la celebración del año nuevo 2024 Tienen unos super descuentos Como ustedes pueden apreciar por acá El canal tiene un código de descuento que pueden usar Ya sea para obtener un 62% de descuento en las keys de Office O un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 10 Simplemente tienen que copiar el código que van a usar En mi caso yo voy a usar el código para comprar la key de Windows Seleccionamos el producto que queremos Y ya ven que de normal tiene este precio Y lo vamos a bajar aún más con los códigos Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal Y como ven nos otorga aquí nuestro super descuento Y nos queda a un precio regaladísimo El proceso de pago es muy sencillo Simplemente le damos en registrar Llenamos todos nuestros datos Le damos en continuar Y aquí en el método del pago Les recomiendo este de acá Es el más seguro Y es el que nos permite pagar con Paypal Y vamos a continuar Procedemos con el pago Y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal Es lo que yo les recomiendo Entonces ¿Cómo añadimos nuestro juego? Muy fácil Nos vamos aquí donde dice options Nos vamos aquí a settings Y aquí donde dice game directory Le vamos a dar en añadir Y vamos a buscar la carpeta donde tengamos nuestros juegos Así que yo tengo mi carpeta por acá Le doy a añadir Y aquí nos aparece Le damos a aplicar Y como ven nos aparece en nuestro juego También le pueden dar aquí Si ven que no carga Ahora sí Vamos a configurar el emulador Para que todo corra perfectamente Entonces primero Como creamos varios perfiles Quieren jugar más de una persona en el computador Y que tengan cada uno en su paridad guardada Es muy fácil Nos vamos aquí a options Nos vamos aquí a manage user profile Que esto también sirve Para que tengan varios perfiles A la hora de jugar online Desaparezca su nombre en el multijugador Y aquí como ven Podemos crear varios perfiles Podemos cambiar el nombre El que viene por defecto Y hasta podemos cambiarle La imagen de perfil Entonces una vez que hayan hecho Las modificaciones Le dan aquí a save Y pueden añadir Cuantos perfiles le gusten Simplemente dan doble clic Sobre el perfil que quieren usar Y así ya se cambian las partidas Ahora sí Vamos con la configuración Para mejorar el rendimiento Entonces vamos aquí a options Le damos aquí en settings Nos vamos a ir a la parte de system Aquí en system Podemos cambiar la región de la consola Cambiar los idiomas del juego Yo por acá voy a poner El año latinoamericano Y vamos a tener Varias opciones importantes La primera Es esta opcióncita de acá Que la podemos activar Y esto nos permitirá Jugar en modo LAN En la mayoría de los juegos Hay juegos a los que esto les da problema Por ejemplo el splatoon 3 Que ya les mostré en su video Pero de manera general Si quieren jugar en modo LAN Con amigos Van a necesitar esta opción También tenemos Esta opción de por acá Que lo que hace es Activar el vizink Para que los juegos Vayan a los FPS Que va su monitor En juegos como el Red Dead Redemption Es útil desactivarlo Porque así el juego irá A más FPS Pero en la mayoría de los juegos Recomiendo tenerlo activado Y súper importante Esto les va a ahorrar Un montón de problemas Y va a ser que un montón de juegos Que no habrían Ahora ya funcionen Y es acá abajo Acá abajo vamos a activar Esta opción de aquí Lo que hace es ignorar Cualquier servicio Que estuviera faltando al juego Y así dejarles ingresar Ahora nos vamos a ir aquí Donde dice Graphics Y aquí súper importante Lo que va a hacer Que el juego le vaya súper bien Aquí en la opción de gráficos Donde dice OpenGL Todo el mundo Lo va a cambiar a Vulkan Y aquí va a elegir Su tarjeta gráfica Van a probar todos sus juegos A ver si les funciona Si ven que los juegos No les abren O abren Pero emiten sonido Pero no sale imagen Entonces lo vamos a cambiar A OpenGL Pero de manera normal Todo el mundo Primero probar con Vulkan Es lo que da más rendimiento Ahora súper importante Esta opción de aquí La vamos a poner en Auto Y vamos a probar los juegos Si ven que su gráfica No está llegando al 100 Y tienen FPS bajos Entonces van a activar esto Y lo van a poner en Home Esto va a forzar Un poco más la máquina Pero de manera normal Déjenlo en Auto Y por acá abajo Vamos a activar dos cositas Primero esta opción De Shader Cache Que va a ser útil Con el truquito Que les voy a mostrar Al final del video Segundo esta opción de acá Súper importante Y aquí viene una opción Súper útil Para aquellos que tienen Gráficas de 4 GB o menos Si tienes una gráfica De 4 GB o menos Si tienes una de 2 Esto es obligatorio Vamos a activar esta opción De aquí Esto va a recomprimir Las texturas Y va a ser que ocupe Menos VRAM Y por acá Ya tenemos las mejoras gráficas Que aumentan el rendimiento Por aquí podemos Bajarle la resolución O subirla Podemos ponerlo hasta en 4K Pero por defecto El emulador trae mínimo 720, 1080 Que ya ahorita les voy a mostrar Cómo cambiar entre el modo portátil Y el modo sobremesa Que eso es lo que significan Estos dos numeritos de acá 720 cuando estemos en modo portátil Y 1080 cuando estemos En el modo sobremesa Y bueno ya esto va cambiando Dependiendo de la resolución que elija Pero también podemos Bajar esta resolución Le damos aquí en Custom Podemos cambiando este numerito Bajar la resolución Por ejemplo Bien en 1 Que sería 320 Portátil 1080 Modo sobremesa Pero si lo ponemos en 0.75 Y habremos bajado la resolución Un poquito Los juegos se van a ver Un poquito peor Pero va a ganar mucho rendimiento Entonces pueden toquetear Esos valores Si ven que les falta rendimiento De manera normal Lo dejaría así Ahora Esto de aquí Va a mejorar un montón Sobre todo los dientes de sierra En los bordes de los objetos Y los personajes y demás Recomendaría ponerlo mínimo En FXAA Pero lo pueden desactivar Si tienen un PC Que no es muy potente Porque esto consume recursos Ya en Ultra Se ven los juegos Super guap Y esta opción de acá Va a hacer que sus juegos Se vean super guapos Y es esto de aquí Lo cambiamos a FCR Dejamos esto por acá Como en 70 75 Y sus juegos Se van a ver Mucho más nitidos Si le bajar la resolución Al juego Esto es casi obligatorio Para que funcione mejor Sin embargo Esto consume un poquito De recursos No tantos Pero unos cuantos Así que si Tan faltos de FPS Dejarlo en bilinear E incluso Esta opción de aquí Del medio También consume menos recursos Aunque los juegos Se ven un poquito peor Esta opción de aquí Recomiendo dejarla en auto Si tienen un PC Que no es muy potente Si van sobrados Pónganla al máximo Para que los juegos Se vean mejor Y esta opción De la Asper Ratio Solo la recomendaría Si tienen un Steam Dead Que la pueden cambiar A 1610 Lo dejamos en 16 novenos Y los de monitores UltraWide Pues ahí tienen el 21 novenos La opción de multiplayer Se las voy a explicar Más adelante Y que por ahora Vamos a configurar Los controles Y es que si nos vamos Aquí a Input Podemos configurar Los controles Podemos configurar Como ven Hasta 8 controles Lo que vamos a hacer Es ir a cada player Según los que queramos configurar En caso yo solo voy a configurar Uno Entonces le doy aquí a configurar Simplemente le damos aquí Para elegir nuestros controles Y como ven Yo no tengo ningún control conectado Entonces si quieren jugar con teclado Lo que tienen que hacer Es darle en All Keyboards Y aquí van seleccionando las teclas Y van poniendo las teclas Del teclado Que ustedes quieren usar Y si conectan un control Como yo que acabo de conectar Uno por acá Miren que el Ringer Lo detecta automáticamente Y ya nos carga una configuración Un poquito más compleja Lo que van a hacer Es seleccionar cada botón Y seleccionar la tecla En su control Para ir configurándolo todo Sin embargo Si le dan aquí a Log Les va a cargar una configuración Por defecto Que funciona en la mayoría de los casos Por acá pueden activar La vibración del mando Y si su control Tiene giroscopio O controles por movimiento Como este que estoy usando Que tiene giroscopio Y lo pueden usar en PC Sin problema Lo pueden activar por acá Ahora es súper importante Aquí pueden cambiar El tipo de control Que están usando Si quieren que solo sea Un Joyco incierto O el Joyco en derecho Según yo es lo mejor Ponerlo como un mando pro Que funcionará mejor Para la medida de los juegos Que estamos jugando en PC Podemos guardar diferentes perfiles En estas opciones de acá Pero bueno Eso ya ustedes lo van toqueteando Vamos aquí en Save Y listo Si quisiéramos jugar con más personas Lo que tenemos que hacer es Configurar más control Entonces le damos en configurar 2 Y elegimos lo mismo El control para cada persona Ahora damos aquí en Save Y les voy a mostrar Cómo actualizar sus juegos Y cómo instalar los DLCs Es súper importante Para que todo funcione bien Entonces para actualizar Nuestros juegos Muy sencillo Simplemente Seleccionamos el juego Que queremos actualizar Por ejemplo Yo tengo Splatoon por acá Que acaba de salir El nuevo DLC Que añade un modo Roll Lite Y lo que hacemos es Darle clic derecho Le damos en Manate to Update Y aquí nos carga esta ventanita Para gestionar las actualizaciones Lo que tenemos que hacer Es darle aquí en Añadir Buscamos el archivo de la actualización Le damos también en Añadir Y listo Aquí nos carga Podemos tener diferentes actualizaciones Y ir seleccionando La que querramos O ponerle aquí en No Update Y que no utilice ninguna Saben que hay versiones de juegos Que van mejor que otras Aunque generalmente La más reciente va mejor Una vez que la seleccionamos Le damos aquí en Save Y como ven Aquí nos indica Que ya tenemos la 7.0 Ahora para instalar los DLCs Es un poco parecido Damos clic derecho en el juego Le damos acá Donde dice Manage DLC Y lo mismo Se nos abre esta ventanita Para gestionar los DLCs Lo que le damos es en Añadir Buscamos nuestros archivos de DLC Lo seleccionamos Le damos a Añadir Y como ven Aquí me carga ya todos los DLCs Yo puedo seleccionar Igual que con la Subdex Le damos aquí en Save Y ya tendríamos nuestros DLCs Y una vez que estamos dentro de los juegos Podemos cambiar las siguientes cositas Podemos irnos a la parte de acá abajito Y podemos desactivar el V-Sync Que como les dije Desbloquea los FPSs Por ejemplo Si yo le doy aquí Se pone en rojito Y ya se desbloquean Y como ven Como hay monitores de 75 Hz Pues llega a máximo eso Pero si ustedes tuvieran uno de 120 Pues llegaría a 120 de más Aunque puede Que en algunos juegos De hecho en la mayoría Se va a ver el juego acelerado y demás Sobre todo es útil Si tenemos mods instalados Que aumentan los FPSs Así que lo dejamos activado Y aquí en esta opción Que dice Docket Es donde podemos cambiar De modo portátil Al modo sobremesa Yo cliqueo aquí Cambié al modo sobremesa Y ya cambiaría la resolución Por ejemplo Ya vieron que en la configuración Yo dejé 720 para portátil Y 1080 para sobremesa Entonces Si ustedes están faltando de rendimiento Ponerlo en modo portátil Que es el modo handle Puede hacer que aumente Hasta el doble de FPSs En algunos casos Entonces Pueden con eso Y les voy a enseñar Cómo instalar a mi voz Este emulador es súper fácil Simplemente nos vamos a la zona Del juego donde podamos Instalar los amigos En este caso aquí Cuando nos pide poner el amigo En el control Lo que hacemos es que Nos vamos aquí a Actions Y aquí le damos en Scanear amigos Y como ven El propio emulador Contiene una cantidad Increíble de amigos De hecho les ordena a los amigos De acuerdo a los más indispensables Para ese juego Entonces elegimos el amigo que queremos Simplemente le damos a escanear Y ya nos detecta Nuestro amigo Dentro del juego Ahora ven que estoy jugando Y el juego me da Estos tironcitos Que me está pegando ahora Aunque mi PC pueda correrlo perfectamente Esto es porque el juego Está cargando shaders Es una cosa que hace Cada vez que cargamos Una animación por primera vez Por ejemplo Ahorita que me metían la tinta Se varaba Pero ahora que ya lo hice Pues ya no se varaba Ya cargó esos shaders Pero es muy molesto Sobre todo en un juego De modo historia Entra a un nivel Y que no vaya súper varado Porque tiene que cargar Las animaciones del nivel Para que esto no nos pase Es el truquito Que les voy a enseñar ahora Y es que estos shaders Que carga el emulador Los podemos precargar nosotros Cargar esos archivos antes Para que el emulador No tenga que hacerlo Mientras estemos jugando Esto no se puede hacer en JUSU Porque cambiaron la forma En la que se compran los shaders Pero aquí en Ryunjin sí Y es súper útil Lo va a hacer Que los juegos Ya no nos vayan con tirones Nunca Para hacerlo Lo primero es descargar los shaders Lo pueden buscar en internet Hay gente que ya se ha pasado Los juegos y los comparte Y como siempre En nuestro Discord Van a tener también shaders Que yo les comparto De los juegos que voy hablando En el canal Entonces para mostrarles Cómo hacerlo Yo por acá descargué Shaders de Splatoon Simplemente selecciono Todos los archivos que bajé Y a copiar de acá Nos vamos a nuestro Ryunjin Y aquí seleccionamos el juego Le damos clic derecho Y seleccionamos acá Donde dice Caché Management Y seleccionamos la opción De Open Shader Caché Directory Que es el directorio De Shader Caché Y pegamos acá Reemplazamos los archivos Que ya estaban Y con esto La próxima vez que abramos Nuestro juego Van a ver que va a cargar aquí Todos los shaders que descargamos Miren que aquí está cargando 2980 y algo Va a demorar un poquito más De lo normal en abrir el juego Pero bueno Solo la primera vez Mientras el programa Carga todos estos shaders Así ya dentro del juego Más nunca va a tener que cargar nada A los mundos abiertos Esto es imprescindible Y ahora si quieres saber Cómo jugar online al Ryunjin Que va súper bien Te dejo este video por acá Donde te explico cómo hacerlo Y si quieres jugar al nuevo DLC de Splatoon Te dejo este video por acá Literalmente Nintendo Metió un juego nuevo Dentro de ese juego Suscríbete que subo mucho contenido De emuladores Coméntame de que otros emuladores Quiero que hable Quiero mucho Bye